Aquí está Lenguel, un haitiano, está tocando reggaeton aquí en Chile, vamos a ver, donde yo puedo encontrar una mina, dime la gente Vamos a la playa, vamos a hacer algo, yo creo que te vas a gustar, por favor hacerme bien Vamos a la playa, vamos a hacer algo, yo creo que te vas a gustar, por favor hacerme bien Necesito una mujer para hacer el amor, necesito una mujer para llevar a la playa, necesito una mujer para disfrutar, todas en la vida Voy a querer, si una necesita como yo, voy a querer, si una necesita como yo Vamos a la playa, vamos a hacer algo, yo creo que te vas a gustar, por favor hacerme bien Vamos a la playa, vamos a hacer algo, yo creo que te vas a gustar, por favor hacerme bien Me gustaría ver, una mina en mi brazo, para limpiar todo mi cuerpo, para hacerme feliz Donde yo puedo encontrarla, donde yo puedo encontrarla, estoy sufriendo, por un amor de verdad Vamos a la playa, vamos a hacer algo, yo creo que te vas a gustar, por favor hacerme bien Vamos a la playa, vamos a hacer algo, yo creo que te vas a gustar, por favor hacerme bien Leí el suavecito Así es Vamos a hacer la guitarra de un lado Vamos a hacer la guitarra de un lado Vamos a la playa, vamos a hacer algo Yo quiero que te vayas a gustar, por favor hacerme bien Vamos a la playa, vamos a hacer algo Yo creo que te vayas a gustar, por favor hacerme bien Vamos a la playa, vamos a hacer algo Yo creo que te vayas a gustar, por favor hacerme bien Vamos a la playa, vamos a hacer algo Yo creo que te vayas a gustar, por favor hacerme bien